¡No quiero esto! ¡Quiero problemas! ¡Always! ¡Always! ¡Quiero problemas! ¡Sí! Llámanos al 809-368-0969 y danos tu opinión y dinos quién tiene la razón. ¿Sí o no, Evo? No está correcto. No está correcto. ¿Por qué, Evo? ¿Por qué no está correcto? Por la sencilla razón. ¿Para qué tú estás con una persona con la cual tú desconfías? O sea, si tú vas a desconfiar, no es solo el celular lo que tú vas a desconfiar e ir a revisarle si tiene un mensajito o lo que sea. No. Es una desconfianza que se ve en otras áreas. Una amiga no lo puede saludar. O fulanita, yo vi que te miró medio extraño, como que sentí una química. Esa desconfianza se ve en otras áreas de la vida. Y por eso yo entiendo que la mujer o el hombre que revisa un celular debe de mejor soltar esa relación y buscar la manera de sanarse. Y de ver, ¿por qué yo desconfío de la gente? Porque quizá está desconfiando ahí de su pareja. Pero tal vez desconfía del amigo o de la amiga o del papá. Sí, pero si lo abrimos, ok, está bien. Sin abrirlo. Entiendo tu punto, pero lo abriste demasiado. Vamos a cerrarlo un poco. Hola, Adana y Evo. Saludos, buenas. Sí, buenas. Tengo que concordar con Evo y no solamente eso. Ah, pero usted no ha oído mi opinión para estar concordando con Evo. Lo que pasa es que está mal. ¿Por qué? Porque lo primero es que está prohibido por ley. Y hay una disposición, la procuraduría, para que no se haga. Y aplica para hombres y para mujeres. Claro, claro. Es que está mal en todos los sentidos. Pero escucho tu opinión y quizá la cambie, Mariel. Sí, Mariel, Adana, como usted quiera. Adana, perdón. Mira, yo de verdad estoy de acuerdo contigo y con Evo. Yo estoy de acuerdo que está mal. Ahora, ahora, siempre que el río suena es porque agua trae. Si la mujer tiene la necesidad de revisar el celular de su pareja, salvo que obviamente hay mujeres que tienen celos patológicos, que les celan hasta con la sombra. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una intuición femenina que te dice, miérgina, aquí hay un maco. Algo está pasando. Este hombre me está volteando mucho el celular. Este hombre está saliendo muy raro de estas conversaciones. Este hombre lo que está haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa con el celular. Y se ha puesto como medio chivo. Ahí es que yo digo, tú sabes qué, no está bien. Pero para tu sanidad, ¿por qué? Porque esa desconfianza la está generando las acciones de otro. Tú eres que está generando esa desconfianza. O sea, no es que ella está loca, porque eso es lo que se llama gaslighting. Es luz de humo cuando yo te hago creer a ti que lo que tú estás viendo es la realidad. Que ese yo salir del grupo de WhatsApp rápido o voltear el celular o ponerlo en modo avión, es haciéndote creer que tú estás loca. No, eso que tú estás viendo, eso no es real. Entonces, esa suspicacia que yo te genero a ti y que yo te digo, no, 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 eso no es nada. Eso es lo que prende el fuego interno de la mujer a decir, tú sabes qué, yo tengo algo que revisar porque yo estoy viendo que tú tienes cosas que esconder. Obviamente, de verdad, de verdad, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con que se revisen los celulares. Lo que yo estoy en desacuerdo es que tú me hagas sentir a mí como que yo estoy loca cuando yo estoy viendo lo que yo estoy viendo. Tú estás poniendo ese celular en modo avión cuando yo soy tu pareja. ¿Por qué tú estás poniendo ese celular en modo avión cuando no vamos de fin de semana? ¿Por qué tú estás poniendo ese celular en, 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 así mismo, bajito, bajándole el timbre y no cogiendo la llamada? ¿Por qué tú te pones misterioso? Entonces, a eso es que yo me refiero. Que la mujer, empieza una violencia psicológica, un jueguito interno de, no, que tú estás loca. Que lo vote. Tú sabes qué es lo que pasa, Elio, que es muy fácil tú decir que lo vote. Cuando tú tienes una relación de dos años, de tres años, y tú estás viendo un comportamiento diferente en tu pareja, y tú dices, no, pero es que yo siento que hay un maco, pero él está aquí. Ay, no, porque yo lo siento raro, pero yo no tengo nada confirmado. Entonces, no es que yo estoy justificando que las mujeres revisen celular. Está mal. Pero cuando tenemos esa intuición femenina, mi hermano, no hay nada racional que nos haga decir, yo no voy a revisar celular, mejor me quedo y me hago la loca. Estamos altas de hacernos la loca. Vamos a revisar celular. Mire, mi niña. Y yo lo he hecho y lo confirmo. No, no está bien. Lo confieso. Sí, sí. No está bien. No está bien. No ha estado bien, pero lo he hecho. Pero yo sí lo he hecho en mi juventud. Ya a esta hora, de esta edad, eso no se hace. Sí, pero tú sabes qué. Para afuera. Y las mujeres son una bellaca también. ¿Qué es lo que? Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Cuando la mujer tiene la intuición de que algo malo está pasando y revise el celular, pueden pasar dos cosas. Uno, que tú eches ese pleito como pareja. Que tú, si encuentras algo, porque el que busca siempre va a encontrar. El que busca siempre va a encontrar el bebé. Aunque sea un punto mal puesto. Tú tienes dos opciones. Uno, decidir echar el pleito para salvar esa relación. Ajá. Y uno, que ese sea como el punto de partida de tú sabes qué. Lo que yo necesito es confirmar para yo tomar mi decisión. Porque también es muy injusto tú vivir en una relación donde tú estás siendo engañada. No solamente por mensajes, sino de que, miércina, no. Ese modo avión, eso no importa. Eso es para que los amigos no me moleten. Mi hermano, usted está viendo que hay un maco. 8-0-9-3-6-8-0-9-6-9. ¿Quién tiene la razón? Yo digo que no es correcto revisar los celulares de su pareja. No importa si es hombre o mujer. O la mujer al hombre. Yo estoy defendiendo al hombre. Como estoy defendiendo al hombre, la mujer no debe revisarle el celular al hombre. Ah. Con su tranquilidad. 8-0-9-3-6-8-0-9-6-9. Llame ahora y diga. Marola, algo que yo te quería... Pero déjame decir como mujer, como resumen. Yo voy a defender mi género. Sé que está mal. Pero si tú tienes una intuición que te está diciendo, aquí hay un maco para tú confirmar, para tu paz. Termina de revisarlo y salte de ahí. Ahora me la pregunta, Marola. Está mal hecho y te pones de prensa también. Exacto. Si tú sabes que la intuición te está mandando por la derecha y que tú estás consciente de que es la derecha, ¿para qué tú tienes que confirmar? Dale caso a tu intuición y mándalo para acá. No, porque es muy difícil tú soltar una relación que tú tienes años y más hay hijos de por medio, porque la intuición es algo que te dice que algo está mal, pero tú todavía no sabes qué. Entonces tú tienes derecho a confirmar. O deberían... Porque hay hombres que lo van a negar a terminar. Tú puedes encontrar al hombre con la mano en la masa y te va a decir, eso fue sin querer. Lo que tú viste no es. Entonces tú tienes que confirmar para tú estar tranquila. Adán y Evo. Hello. Hola. No, definitivamente no estoy de acuerdo contigo, Marola. La duda es esclavo de... Quita tu paz. Y el que siempre está en la duda es esclavo de ella. Yo creo que hay otras herramientas para tú buscar la certeza hablando, porque si todo el tiempo tú vas a depender de confirmar el problema, entonces dedícate a este TV y no... No, no, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo, querida Dana que nos está llamando, que no me sé tu nombre. Yo estoy de acuerdo contigo. Y si tú vas a vivir en una zozobra, mejor suelta eso. Y te digo una cosa también, estoy de acuerdo con Evo de que está mal. Está mal, revisa el celular. Pero también está mal, sí, y bótalo. Pero también está mal tú vivir en una zozobra de vida con una persona, hombre o mujer, porque esto puede pasar para hombre o mujer, que te esté engañando en tu cara, que tú estás viendo que hay un maco y tú, la única manera de confirmar es ir chequeándose ese celularcito viejo, hombre. Mira, nada más voy a revisar para yo te... Mira, tú sabes qué, es verdad, vi el mensaje, tú sabes qué. Ahora, váyase a Freitusa, lárguese de mi vida y ya. ¿Por qué? Porque yo lo vi en el celular. Ahí está la confirmación. Sigue llamando. Claro, sí, claro, también digo. Si tú vas a revisar el celular para pasarte años en zozobra, peleando porque tú le mandaste un punto a una tipa, hermana, también, ahí el problema es de uno. Porque ya tú tienes la confirmación. 809-368-0969. Llame ya. Y no estoy justificando que está bien, estoy diciendo que está mal. Para que después no me caigan arriba. Yo estoy diciendo que está mal. Y te digo una vaina, te doy la razón. Pero, pero, pero... Pero yo lo que digo es si la intuición está ahí, en vez de usted agarrar y armar una asociación federal del FBI... Sí, sí, porque hay mujeres que hacen un expediente. Y mira, tal día, en el año 1996, tú mandaste tal punto. Y se parece al punto que tú mandaste ahora, en el 2025. Pero que tú sabes que es así, que se van, se van en una onda. Yo estoy de acuerdo, yo todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con convicción de que eso es real. Entonces, yo lo que digo es, y exhorto a mis queridas adanas y féminas. Si usted sabe, más para adelante vive gente. Es verdad. Suelte, usted suelda y va a tener una vida más en paz. Porque es que, no sé, la desconfianza, reitero. Estamos hablando del celular, ¿eh? Sí. Del chito, lo debe chequear. No, pero hay cosas que generan desconfianza y se ven en otras áreas. Adana y Eva. Hola, hola. Yo de nuevo otra vez. Ay, ay, ay. Adana. Sigo concordando con Eva, pero me recuerda mucho, ahora que estamos hablando de la intuición, de que las mujeres somos las de la intuición. Dice que está aquí. Claro. Oye, es que la zozobra, es que tú me acuerdo, dejen eso ya. Mira, te voy a poner mi caso, mi experiencia personal. Sí. Yo siempre, bueno, siempre, he tratado de ser un tipo bien transparente. Yo tenía mi correo abierto y todo, y todas las cosas. En mi casa, todo el mundo veía, todos los míos. Y una vez me mandaron un correo, una persona del trabajo, y me dice, querido. Sí. A mí me mandaron un expediente por ese querido. Y una persona le decía querido a todo el mundo, igual que otro, un colombiano que trabajaba con nosotros. Le decía princesa a todo el mundo. Entonces, imagínate tú, en mini mensaje, que él le ponga a una tipa casada, princesa, tal cosa. Él le buscó problemas a muchos hombres, y con muchas mujeres allá en el trabajo. Entonces, no es bueno revisar por la malinterpretación. Es mejor, ahí estoy con Adana. En gente, a mí. Sí, y yo te, mira, de verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Se oyó mal esa última parte. Se está entrecortando. Pero mira, de verdad, porque yo puedo ser objetiva. Es cierto que se puede malinterpretar. Ahora, también, depende de la confianza que tenga la pareja. Y de tú explicarle, mira, eso es una amiga del trabajo. Ahora, te voy a decir una cosa. Así como hay mujeres que pueden malinterpretar y hacer un expediente grandísimo por ese querido y sacarlo de contexto, así mismo hay mujeres que son objetivas y pueden decir, mira, es verdad, me molesta que él te diga querido, me molesta que ella te diga querido. Quizá no es una palabra que a mí me gusta escuchar que le digan a mi pareja, pero ok. Ahora, el expediente viene cuando ese querido se transforma en un querido a las 3 de la mañana. Ese querido, ese mensajito a una hora no apropiada con otro acompañado que no es apropiado. Entonces, viejo, también tú tienes que saber que las mujeres no somos estúpidas. Las mujeres no hacemos la loca cuando no queremos enfrentar la cosa. Pero las mujeres sabemos lo que hay. Y hay un querido que si es a las 3 de la tarde por algo de trabajo, lo dejamos pasar, nos molesta y lo dejamos pasar. Pero ese querido a las 3 de la mañana no es algo que tenemos que dejar pasar porque es una amiga. ¿Entiendes? Entonces no crean que somos tan estúpidas. Hagan su vaina bien. O sea, al final, en conclusión, para terminar el tema, ¿qué es lo que quedamos en acuerdo? Ah, déjame yo darle mi... tú le dijiste, miren, dejen eso, que sí o qué. Sí, dejen eso, pero también entiendan que lo que sea que ustedes se encuentren ahí va a afectar su vida. Es cierto que está mal chequear el mensaje y es cierto que está mal romper la privacidad de su pareja. Pero ya si ustedes saben que es algo repetitivo, si ya tú sabes que es una persona que no te está dando la paz que tú necesitas y el lugar que tú mereces, tú también puedes decidir. Tú sabes que aunque revise el celular, no quiero más esto. Y tú sentite tranquila. Adana y Evo. Hello. Hello. Hola, hola. Hola, ¿quién nos habla? La brisita del paraíso. Ay, qué bella. Brisita, cuéntanos, danos tu opinión. Ok, yo entiendo, voy muy de la mano con Evo, hay que estar en una relación algo sano, eso de vivir en ese estrés, eso no está de nada, pero hay una situación, sé de amigas, sé de personas que necesitan, ahí voy con Adana, que necesitan una razón de peso, una evidencia para soltar. Claro. Entonces, solo por eso, quizás, veo un poquito válida la situación, si no, no. Claro. Hay que estar en paz con la vida. Y para quién va tu punto, entonces. Evo. Evo. Evo tiene la razón. Pero te digo una cosa, Evo, hasta yo te doy la razón, yo te estoy dando la razón, ahora yo estoy justificando un poco a mis amigas Adanas, que han tenido la necesidad, y yo en algún momento también estoy confesando que en algún momento revisé celular y me llevé varias sorpresas, y te puedo hablar con experiencia de que uno, en una parte, claro, duele muchísimo, porque tú te das cuenta del engaño, tú te das cuenta de que esa persona no es lo que te está proyectando, pero en otra área es muy revelador para ti como mujer, y tú decís, tú sabes que yo tengo el mando, yo hasta aquí, esta persona llegó con el engaño, hasta aquí, ¿entiendes? Y como dice Walter Rizzo, la persona, que es un psicólogo extraordinario de pareja, la persona tiene derecho a la información a tiempo. Si tú no quieres a ese hombre, si tú no quieres a esa mujer, de verdad, no te metes malíos, díselo, mira, no le tienes que obviamente decir, mira, te estoy pegando con él, no, te estoy engañando, pero sí dejarle saber, tú sabes que yo no me siento igual, porque engañar y engañar de que todo está bien, no pasa nada, y seguir tu relación y tener una paralela, viejo o vieja, tampoco la persona lo merece. Así es. También te doy la razón, gánate tú viejo.